Abrimos con el reporte diario COVID para el estado de Puebla, 131 nuevos casos, un poquito menos que en el reporte de ayer. En este momento, 636 personas se encuentran enfermas, es el dato que tiene la Secretaría de Salud registrado. Puede haber muchas más, pero de los casos que conoce son esos. 466 hospitalizados, volvió a bajar un poquito. Esta cifra es una buena noticia sin duda, 79 conectados a ventilación asistida. Finalmente, 14 defunciones más, 15,592 acumula el estado de Puebla.